Más de 15 años después, vuelve a representar la señora Norma Aleandro a María Calas en esa gran puesta de Torrence McNally que es Master Class. Con dirección de Agustín Aleso, llegó al Maipo para encontrarse una vez más con el público. Una historia que es justamente una clase maestra porque es la que está dando María Calas con distintos aspirantes a cantantes líricos. También hay allí una especie de duelo con el pianista que está muy modosito él y se tiene que entregar a esta personalidad arrasadora que era la Calas. Norma Aleandro da una clase maestra de actuación aquí definitivamente y quienes están en la platea se someten a lo que es esta puesta que por momentos tiene la luz prendida o media luz de sala prendida y ella interpela a la gente que está allí, que puede llegar tarde, que bueno, quién se ha decidido a ser cantante, quién se anima, quién se le anima a la Calas. Hay momentos en que Norma Aleandro despliega todo su galería de matices porque es una obra que por momentos nos mueve hacia la risa por todas las actitudes despóticas que tiene pero también es sumamente desgarradora cuando ella se entrega a contar todo lo que ha sufrido. Y bueno, también recordar las añoranzas de la Calas, cómo fueron sus primeros momentos, cómo cuidó o descuidó su voz y sobre todo el juego que se establece con los otros actores que van allí a someterse a esta clase maestra. Estuvimos hablando con la gente de Masterclass, hablamos con esta maestra que es Norma Aleandro y también con Agustina Aleso. Y a poder hacerla para mis compañeros, esta fue para ellos en realidad, porque es un martes, porque nosotros los actores en general cuando hacemos teatro no podemos ver teatro. Entonces verlos ahí sentados, a mis compañeros que quiero, algunos de toda la vida, otros de hace menos tiempo, pero algunos compañeros, otros muy amigos, me dio una energía extra para hacerla. Es una obra que amo, porque amo mucho, no solo la obra, sino al personaje, a María Calas, a su vida, a su obra, a lo que ha hecho, y poder contárselo a la gente de la mejor manera, ayudada por la mano de este sabio que tenemos sentado acá, Agustina Aleso, que es el maestro de todos nosotros. Aparte que el último monólogo de María Calas que hace Norma, cómo lo hace, otra parte, es tan extraordinario, que a mí me emociona, mire que la he visto esta obra, decimos dos años, la vez anterior, y seguimos ensayándola y la estrenamos ahora. Ahí me sigue emocionando ese último monólogo. Gracias. 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 Gracias.